Siéntense, por favor. Llegó el momento que todos esperaban. Los campeones serán elegidos. ¡El campeón de Dormstrang es Víctor Krohn! ¡Sí! ¡Excelente! Felicidades, muchas gracias. Adelante. ¡Aplausos! La campeona de Vovatrons es Fleur Delacour. El campeón de Hogwarts es Cedric Ziggory. ¡Aplausos! ¡Excelente! ¡Ya tenemos a los tres campeones! Pero al final, solo uno pasará a la historia. Solo uno levantará este cáliz de los campeones. ¡Esta vasija de la victoria! ¡La Copa de los Tres Mames! ¡Aplausos! 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 ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! ¡No! ¡No! ¡Harry Potter! ¡Ve, Harry! ¿Qué esperas? ¡Ve! ¿Va a participar? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué esperas? ¡Es un tramposo! No tiene 17 años. Gracias por ver el video.